Punto caliente. Punto caliente identificado. El enemigo ha capturado el punto caliente. El punto caliente es nuestro. El enemigo ha capturado el punto caliente. El enemigo ha capturado el punto caliente. Punto caliente identificado. El punto caliente es nuestro. Punto caliente identificado. El enemigo ha capturado el punto caliente. Punto caliente disputado. Punto caliente identificado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Punto caliente disputado. El enemigo ha capturado el punto caliente. El punto caliente es nuestro. El enemigo ha capturado el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente disputado Punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Estamos ganando Punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente identificado Punto caliente identificado